Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Normalmente cuando dicen, bueno, vamos a comer más saludable, vamos a mejorar nuestras prácticas alimenticias, pensamos en que hay que gastar más dinero. Y entonces vamos a hablar un poquito acerca de que comer sano necesariamente no tiene por qué ser más caro. Evidentemente, si nosotros nos vamos a buscar alimentos que en el supermercado nos venden como que son más saludables, pues por supuesto que vamos a tener que gastar más dinero. Sin embargo, no todo lo que venden como dietético, como apropiado, que además va a ser más caro, es más saludable. De acuerdo, ni es lo apropiado. Entonces vamos a hablar de algunas pequeñas estrategias que podemos utilizar para comer sano sin gastar de más. De acuerdo, primeramente, bueno, primera estrategia, elegir lo natural. O sea, jugos frescos y frescos naturales, usar condimentos económicos, o sea, los naturales, chile, cebolla, culantro, ajo. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, adquirir alimentos que no estén procesados, que no estén envasados y que, por supuesto, estén naturales va a ser mucho más económico. Y, por supuesto, si aprovechamos los alimentos de temporada, las frutas, los vegetales y todo lo que en ese momento haya mayor producción, pues vamos a ahorrarnos un dinerito y vamos a comer con más vitaminas, más minerales y, por supuesto, que más fresco. Use menos grasa. La grasa tiene su costo a nivel económico y, además de eso, a nivel de salud. Evitar las frituras, para evitar el uso de grandes cantidades de grasa. O sea, cortes de carne grasosos y, pues, productos lácteos con alto contenido de grasa. ¿Ok? Disminuir el consumo del azúcar. No exceda las dos cucharaditas de azúcar por bebida. ¿Ok? No más de seis, entonces, no más de seis cucharaditas al día o no más de tres bebidas azucaradas. Esto quiere decir que al día una persona puede o debe consumir 30 gramos de azúcar. Y si vamos a hacer como una comparación que una familia de cinco miembros, al final del mes vamos a utilizar 4 kilos y medio de azúcar. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que el consumo no debe ser más alto de 4 y medio para una familia. ¿Ok? Evitar los postres con alto contenido de calorías y alto costo, como, por ejemplo, galletas, helados, chocolates y confites, además de que traen muchas calorías, azúcar y grasas, pues, son de un alto costo. Enseñale a sus hijos a comer más saludable y a ahorrar dinero. Envíe merienda de su casa en caso de que tenga que enviarla antes de que vaya a la pulpería a comprar. Involucre a su hijo en un plan de ahorro para su beneficio. Por ejemplo, si usted acostumbra a darle a su hijo 500 colones para que vaya a la escuela, si sacamos en cuenta 200 días lectivos, eso van a ser 100 mil colones al año. Entonces, bueno, pues, enseñale a su hijo lo que se puede comprar con 100 mil colones o lo que significa ese dinero, pues, entonces, para que él lo empiece a ahorrar. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en el dinero que le damos a nuestros chicos para comprar a la pulpería, bueno, ¿qué compran los niños? Los niños, golosinas, juguitos, helados, bueno, alimentos que, pues, su valor nutritivo no es muy alto. Aumentemos el consumo de frutas, el consumo de vegetales en los chicos y fomentamos una alimentación más saludable. Así que, ¿cómo podemos comer saludable sin gastar de más? Bueno, pues, aumentemos y ampliemos nuestro consumo de alimentos naturales, alimentos no procesados y veremos cómo, pues, comemos más saludable ahorrándonos algún dinerito o por lo menos gastando el presupuesto que ya tenemos asignado para eso en nuestra casa. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.